Muy bien, vamos a trabajar ahora la mano izquierda del ejercicio 2. Mucha atención, igual que en los anteriores videos, mucha atención en las extensiones que hago, ¿verdad? para llegar de una nota a otra, en los bordados que hacemos, ¿verdad? y en cómo vamos a regresar o vamos a cambiar de dirección en cada ejercicio. En este caso, para la mano izquierda, serían las mismas notas, pero una octava abajo, por supuesto, y empezando ahora con el dedo 5. La extensión va a estar del 5 al 4, igual que en el ejercicio 1. El brinco va a ser de 4 notas, de mi a la, la, y este va a ser el bordadito, de fa, sol, fa, mi, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahora voy a tener en la mano izquierda, hago los movimientos contrarios de la mano derecha cuando voy descendiendo. Es muy importante que noten eso. Fíjense. Ahora uso la nota pivote, que es re, para irme directamente al sol, en un salto de 4 notas, ¿verdad? Si, re, sol, fa, mi, fa, mi, re, sol, ahora la extensión va a estar aquí. Sol, re, 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 sol ¿Notaron donde estuvo la extensión? Del A me voy al dedo 3 Directamente un salto de 4 notas Del dedo 1 me voy al dedo 3 Do, re y final Igual que en la mano derecha Ahora las voy a tocar juntas Las voy a tocar juntas despacio Y después ya al tempo que más o menos deben sonar Recuerden que el metrónomo lo debemos de poner A una velocidad más o menos de 55 bits por segundo Despacito Que les voy a tocar juntas Ahora a la velocidad más o menos Lo voy a hacer aquí para que vean el ejemplo Voy a poner un ritmo sencillo Para un compás de cuatro tiempos Un compás binario Casi siempre elijo un swing Aquí en la parte que dice style Lo voy a elegir Aquí donde tengo mi dedo Dice 0.46 un swing más o menos Le ponemos primero Elegimos style Ahora si 0.46 En este caso No en todos los teclados es igual Recuerden pero en este caso es 0.41 Y me voy a ir a donde dice Velocidad o donde dice Tempo Y ahí voy a elegir mi tempo Está demasiado rápido Voy a ir a un tempo de 55 más o menos bis por minuto Y por cada golpe de metrónomo Voy a hacer una nota Ok perdón Aquí le había cambiado el sonido Lo voy a donde dice Sonido 0.01 El piano Ya regresé al piano Ahora si Ok Recuerden como por cada golpe de metrónomo Doy una nota Recuerden como por cada golpe de metrónomo Si logran hacerlo a esta velocidad con este tempo El ejercicio les va a salir muy bien, muy limpio Hay que estudiarlo así Ya después les voy a enseñar como ir subdividiendo el tempo Pero estudienlo así por favor Por cada golpe de metrónomo una sola nota Muy bien, muchas gracias